Amigos, ya estamos de vuelta aquí en noches con Platanito y sigo con estos dos grandes actores y que hizo, le acaba de llegar un compadre que canta maravilloso ¡Adrien Sabela! Compadrito, ¿no? ¿La vuelta pasó? ¿Otra vez por aquí? ¿Qué? ¡Oh! ¿La vuelta pasó? ¡Ya cálmense, muchachas! Oye, más adelante te vamos a escuchar cantar, güey. Primeramente ellos, espere les guste, te acordé de tu amiga. ¡Ay, güey! Pero ahora vamos a jugar, agarra la palabra. Bueno, en esta ocasión se va a enfrentar el equipo de Felipe y Adriel Favela ¡Adrien Sabela! Contra Luis y Platanito. ¡Vamos, comadre! ¿Listos? Y vamos a iniciar el juego con Platanito. ¿No? Y lo van pasando a la derecha. ¿Lista? ¿Lista? Simón. Empieza. Las taiboleras lo usan. ¿Y strippers? No, no, no. Es un... Se suben y se dan vueltas ahí. ¡Túbo? ¡Sí! ¿Vas a la playa y te pones? Bloqueador. ¿Osa palabra? No, lo otro. El crema. Lo contrario, para que te quemes. Lo que se ponen las viejas va a quedar más negras. Está muy blanco. No sé, no sé. Sin hacer señas, Felipe. ¿Sunscreen? No, lo contrario, el sunscreen. Algo así. Sí, bueno, sí, bueno, sí. ¿Como bronceador, más o menos? Sí, bronceador. No la he dicho, mi bronceador. Ya la dijo aquí. Ah, la dijo yo. Ya, 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 ya. Ya, dale. Eso no vale. La keep como bronca. Algo que te encanta, chupo. Las movies. No, no. Parecido. Se agarra con una sola mano. ¿Eh? Se agarra con una sola mano. Ah, una nocha. Una paleta. Sí. No suelten el aparato. Cuando vas muy apresurado. Deprisa. Algo así. ¡Ay, Aguila! Le sonó la chisarra a Adriel Favela. Mientras tienen el aparato. Pero tenemos un arremate, ¿no? Sí, sí, sí. Atrás. Pero llevan una ronda permaneca. Adriel, no digan las palabras. Les dijiste su palabra. No dijo nada. Pero no es cierto. Ya merecía la verdad. Listo, platanito. Ok. Otrime el botón. Ahora sí. Cuando te quieres poner acá bien ja y te metes un... Lo fumas. ¿Un churro? Sí, churro. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Cuando ves a una vieja bien guapa te pones... Bien cachondo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias por naturaleza! Dime. 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 Dime, dime. ¡Zorra! ¡No! ¡Vamos a la montaña, muchacho! ¡Del oeste, del oeste! ¡Dime, dime, dime! ¡Del oeste! ¡Del oeste! ¡Vaquero! ¡Sí, vaquero! ¡Venga, Adrián! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¿De dónde está el baño? Por allí. ¡Baby Doll! ¡Sí! Los helados los pide así. ¡Cremas sin barquillo! ¡No! ¡Pero dijo crema sin barquillo! ¡No, no, no! ¡Cremas batidas, señor! ¡Están empatados! ¡Tienes el aparato de soporto! ¡No lo habías pensado! El árbitro está saliendo, señor. ¡Dale, dale! Silencio Liz y va a empezar Felipe. Luego lo preso... Oprime el botón. Ahora, toma la tarjeta. Arbitro vendido, ¿eh? lo que tiene Liz puesto en este momento que le estoy mirando se le diría tiene un seno no, o sea, las viejas se ponen para seducir a su marido se ponen empuje mija tápate el pesón mija tápate el no, ya me estoy mirando, me estoy trayendo es que está ahí, güey, o sea no, no, no lo desconcentren es COVID-19 pistas Scott, él es ay, ya, no silencio, toma otra que onda con eso ay, güey, me voy a tirar desde un no, háganse ya, cállate la tarjeta la tarjeta vamos, Liz, me está poniendo cállense ¿de qué tipo eres, su chico? a ver, lo que les gusta a ustedes mirar a las mujeres cuando caminan que se ponen ah, las boobies no las nachas el escote en las piernas ah, sí, las rodillas para que se les vean las piernas se usan una peluda ¿una? ¿una medias? ¿a quién lo estén hablando usted? ¿una minifama? algo corto, gracias lo que comes lo que comes McDonald's hamburger hamburguesa no lo que acompaña soda papas britas opa, lo dijo sigue corriendo mi amor se te ve en chicharrón no en pesón el micrófono el vestido el brasiel sí, lo siento me voy a ir a la moto y me tengo que poner mi casco lo que más te gusta de mí son mí son rico no, no, no no lo dije no lo dije pero me lo imaginé ah, que lo imaginaste y que no lo dijo por lo tanto los ganaron son Felipe y Adrián Favela